Una niña fue arrollada dos veces por un conductor amigo de sus padres que no se percató de su presencia al momento de estacionarse. El video que expone el momento en que la madre de la menor se queda dormida y está desatropellada mientras se pasea por la calle ha generado diversas reacciones en redes sociales. Uno, por el descuido de la madre, y dos, porque pese a que las llantas del vehículo pasan sobre su cabeza, la pequeña solo sufrió rasguños en el rostro. Los médicos aseguraron que no existe explicación alguna por lo que la niña de año y medio haya sobrevivido al impacto. Los progenitores no presentaron cargos.